Gil, que quien es, es, es RediVil, todo el mundo, party, welcome to the party, atento Abre tu corazón, que la música te llene, bienvenidos al Holy Party Empieza la acción, cuando la música suene, bienvenidos al Holy Party Hey, estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta Hey, 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 come to the party, come to the party, no se quede en nobody En esta fiesta, santa presencia en la que se manifiesta Hagan la bulla y deja que fluya, mi vida y la tuya Sigue danzando, que todo el mundo sepa que no estamos gozando Viene incendio, fuego que quite el frío, huye tu sangre como río Bien poderoso, vamos no seas perezoso, que te gustos de la puerta de oso Hermano, porque su boca tiene un zipper, abre la y grita, ponte hype Mueve, mueve la mano como viper, no ve que le estamos pasando Hey, hey, estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta Estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta Porque en baile cambian mil elementos, no hay lugar para el descubrimiento Si eres libre de tu sufrimiento, celebra en este momento Vamos, mueve, brin, que sacude, si es para él no importa que sube Tranqui, que suelta arriba, que sube Jump for Christ, move it, move it Así es que todo se expande Vamos a provocar que el enemigo se mande Levanten la mano como Samuel Hernández Que tu problema sepa que tu padre es grande, ¿ok? Abre tu corazón, que la música te llene, bienvenidos al Boney Party Empieza la acción, cuando la música suene, bienvenidos al Boney Party Hey, estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta Hey, estamos de fiesta, estamos de fiesta Esta es la fiesta de los redimidos El redimido, man Es, 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 es Estereophonics El, el, el El Pondille Redimido, amigo, yo Ex, exterminador, comisor